¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, madre mía! Voy a morir, ya estoy muerto ¡Oh! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Aquí estoy de YouTube Mr. Barber, aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Friday Night Funkin' Por fin, amigos, Friday Night Funkin' En el canal, ustedes me lo han estado pidiendo Que prueben mucho el Friday Night Funkin' Y en este video, amigos En este video vamos a ver Vamos a jugar con Sonic Y vamos a ver cómo se enfrentan Sonic Versus Glam Rock Freddy, amigos Glam Rock Freddy, así es El animatrónico O uno de los animatrónicos El próximo juego que viene De Five Nights at Freddy's Que se llama Security Breach Que estoy muy ansioso por jugarlo Porque, bueno, soy fanático De Five Nights at Freddy's Igual que muchos de ustedes lo son Y bueno, pues Vamos a ver Vamos a ponerlo en modo En modo hard, amigos Esta es la primera vez Que juego Friday Night Funkin' Pero he estado He estado practicando un poco Para no parecer un completo noob Y digamos Me ha ido bastante bien Pero bueno Van a verlo Ahorita va a ser un desastre Así que Pero antes, amigos De empezar No olviden suscribirse Activar la campanita De dejar su like Si el video les gusta Y si quieren ver El juego de Five Nights at Freddy's Security Breach En el canal Porque definitivamente Lo voy a estar subiendo Así que Bueno, pues Vamos a empezar Ya vamos a darle Con Week 1, amigos El tutorial No me interesa Vamos a jugar Week 1, amigos Ok Voy a tener que Readaptarme, amigos Porque 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 En serio Está bastante difícil A ver Me estoy poniendo Nervioso, amigos Y eso que apenas Viene lo difícil Si me quedo callado, amigos Es porque Estoy muy concentrado Y bueno, amigos Como pueden ver Están no calls abajo Porque Están mezclados Dos mods El de Sonic Y el de El de Glam Rock Freddy Esto es lo más fácil, amigos Ok Voy a dejar de cantar No puedo editarlo, amigos Es que Es muy gracioso Y les repito Que está en Hard Mode En modo difícil, amigos Pero ahorita se viene Lo difícil Y voy a tener que Callarme un buen rato Porque Wow Está muy difícil, amigos Voy a tratar de Bueno, esto ya lo pasamos Esto estuvo muy fácil Ahora viene Lo veo Oh Amigos Se los dije Vamos a empezarlo Vamos a empezarlo De un nuevo restart song A ver, a ver, a ver A ver Si no me empieza Desde el principio Venga, venga, venga Sé que lo puedo hacer Muy bien, amigos Venga Eso Oh, no Bueno, vamos ganando Pero le hemos hecho Nada mal, eh Vamos Sonic Vamos Sonic Díganle en los comentarios A quién le van A Glam Rock Freddy A Sonic, amigos Ah Oh, no Me desconcentré, amigos Me desconcentré Amigos, estoy muriendo Amigos, estoy muriendo No se preocupen Ahorita La 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 Ahorita Lo vuelvo a ganar Amigos No pasa nada Díganme en los comentarios Amigos Si quieren Que ponga A Toysonic A Toysonic Contra Freddy, amigos Imagínense Sonic animatrónico Contra Freddy Animatrónico Bueno Freddy Es un animatrónico ¿No? Amigos Es que me sale Una tecla de más Pero hemos ganado Oh, no Este no lo he jugado Amigos No lo he jugado Esto va a estar feo Esto se va a poner Re feo Amigos Esto se va a poner Muy feo Ya estoy muriendo Ya estoy muriendo Yo sé que todavía No empieza la canción ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? Oh, no Oh, madre mía Voy a morir Ya estoy muerto Estuvo horrible Ok, 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 ok De nuevo, de nuevo, de nuevo Ah, ni no me doy cuenta Amigos Esto no es posible Amigos Esto no es posible ¿Cómo? Muy bien, amigos No he tenido que empezar De cero Digo, de normal Cero y normal, amigos Desde De nuevo Pero normal Porque Wow Es tan Posible Tengo que pasar Esto en normal Amigos Me da mucha risa La pronunciación Que tienen Creo que la fallé Y aún así Aunque está en normal Amigos Requiero de concentración 100% Vamos Porque tenemos que ver ganar A Sonic, amigos Vamos Llega un punto En el que ya te lo memorizas Creo que eso es lo más adecuado Lo más adecuado Es que te lo memorices Todo La fallé Ahí está, amigos Me lo sé Pero lo hice Un poco Antes Entonces por eso La fallé Y aquí viene lo difícil Amigos Y está en modo normal Vamos a ver si lo puedo pasar Venga Esta es la última Amigos Vamos 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 Oh, amigos Aún así Está bien difícil Uh, amigos No sé Si vaya a poder Amigos No sé Si vaya a poder Eh No Voy perdiendo Amigos Esto es horrible Y a partir de aquí Tengo que hacer todo Todo fácil Digo, todo perfecto No Todavía no puedo Memorizarme nada Ah Otra vez, amigos No me voy a rendir Oh, wow Ok, ok Amigos Esto Está difícil, eh Amigos Esto está difícil Y está en modo normal No Para mí es imposible Distinguir entre arriba Y abajo Y esto No puedo Amigos No puedo Si se puede 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 No estuvo mal No estuvo mal Venga, 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 venga No estuvo mal, no estuvo mal, amigos, no estuvo mal Uy, me equivoqué, me equivoqué Vamos, 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 vamos ¡Ey! Ah, uh, uh, amigos, vamos ganando, vamos ganando Ay, esto no puedo, esto es lo que no puedo, amigos, se me complica Es que, amigos, no sé en qué momento tengo que presionar ¡Ah! No voy a perder, amigos Oh, lo hemos logrado muy apenas, amigos Pero Hemos logrado pasar muy apenas La primera semana, amigos Pero voy a intentar una vez más, ¿ok? Una última vez, venga Muy bien, amigos, estoy listo Venga, va a estar un poco complicado Venga, venga Contrastación al 100, amigos No puedo hablar ¡Uh, uh, uh, uh! Venga Concentración al límite Venga, vamos ¡Oh, me equivoqué! Amigos No me está yendo tan mal como el anterior ¡Oh! Me desconcentré Vamos, 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 vamos Oye, no estuvo tan mal, ¿eh? ¡Wow! Estuvo muy bien, amigos Bueno, gente de YouTube Espero que les haya gustado el video De ser así, por favor Denle like, compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y si quieren más videos de Friday Night Funkin' En el canal Háganmelo saber Y qué personaje les gustaría ver Qué versos les gustaría ver Díganmelo Y bueno, amigos No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like No sé si ya lo dije Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.